Me doy cuenta recientemente que mi canal, Industria Bro Original, ya tiene 102 suscriptores. Así que, no me queda otra cosa más que decirle, muchas gracias por acompañarme siempre con mi camino hacia el éxito. Y bueno, pues simplemente voy a hacerlo, mi sueño es ser el youtuber más famoso, pero no importa. Ahora sí, comencemos con el video. Te pregunto algo a vos, algún día quisieras tener mods en Minecraft, pero no sabes instalarlo. Bueno, si tu respuesta es no, así que sos un experto, pero si tu respuesta es que no sabías que existen los mods, bueno, pues los mods son tipo de addons en donde cambian la textura, o también el minijuego, o el multijugador, o también algunas texturas del juego, o también los cambios en Minecraft. Los mods en particular, en pocas palabras, son tipo de addons en donde cambian por todo Minecraft, desde su jugabilidad hasta sus mods. La naturaleza y también sus bloques, todo tipo de animales, mobs y también estructuras. Y finalmente, después de varios tiempos, en este video te voy a enseñarte a cómo descargar cualquier mod en Minecraft Java totalmente gratis y sencillamente fácil. Ahora sí, sin más breángulos, empecemos. Primero, busca un mod que te guste más. Por ejemplo, yo elegí, por ejemplo, Movens. Ya antes mencioné en mi video de mi canal, ya sabes de mi tercer canal. Ahora lo que voy a hacer es presionar en download, pero antes de descargar, tienes que fijarte en donde está la última versión descargada. Me dice que la última versión es la 1.12.2, así que en esta versión tendrás que descargar el forje. Dicho todo esto, presiona el sable en download. Esperas por un lato. Y al abrir la pestaña de la carpeta, lo que voy a hacer es ubicar en el lugar en donde quieres guardar el espacio el archivo WinLAL. Le cuela que el mod funciona con WinLAL, así que es obligatorio descargarlo. Por ejemplo, lo voy a poner, por ejemplo, en mi disco duro, acceso público, no sé por qué. Ahora vas a presionar en guardar. Y fíjate, abajo a la izquierda se muestra el mod ya descargado. Ahora, ¿qué tendrás que hacer para poner el mod fácilmente? Lo primero que vas a poner es Windows más L. Y finalmente, escribir el siguiente comando, porcentaje, app data porcentaje. No se trata muy bien, por ejemplo. Ahí están. Porcentaje, app data porcentaje. Dicho esto, presiona el sable en aceptar. Se abre la pestaña y buscas .minecraft. Y finalmente buscas en donde están los mods. Y luego de esto, vas a insertar el archivo fácilmente. Solo el... Ah, espera, desapareció. Ahora sí, todo lo ha acomodado. Solamente adelantar el archivo hacia donde está la carpeta de mods. Y finalmente, después de todo esto, ahora lo que tendrás que hacer es iniciar tu Minecraft. Otra forma de hacerlo accesiblemente y fácilmente es por el menú de launcher, sin tener que presionar Windows más L y activar el comandos. Para ello, presionas en este botón, en donde está la carpeta, y automáticamente se abre la carpeta .minecraft. Dicho todo esto, ¿qué va a hacer ahora? Lo que va a hacer es seleccionar la versión Forge. Por ejemplo, vamos a... Vamos a mucho abajo. Por ejemplo, en mi mod, se eligió que la versión compatible es la versión 1.12.2. Para ello, previamente tienes que descargar el Forge. Por ejemplo, aquí tengo ya el Forge. Y presionas a la entrada en entrar al juego. En todos los casos, si no la hayas instalado, presionas en instalarla. Y finalmente, el mod se va a descargar. Tras esperar por un momento, de repente la pestaña se va a cerrar automáticamente. Y dentro de unos segundos, se abrirá por fin la pestaña donde se va a descargar el mod fácilmente. Solo tienes que tener un poco más de paciencia. Y aquí estamos, en Minecraft. Para comprobar que el mod se ha descargado, vas a la sección donde dice mods. Vas, obviamente, a la parte derecha. Y fíjate, aquí vas a ver el mod en el que se ha descargado. Por ejemplo, aquí seleccioné Modments. Y se puede ver comprobablemente que el mod se ha descargado de manera exitosa. Pero si aún no te aparece esto, vas a volacionar un jugador. Vas a crear un mundo nuevo. Por ejemplo, voy a ponerlo en Supervivencia. Y vas a crear el mundo fácilmente. Después de un cabo de segundos, vas a comprobar que el mod está disponible. Y bueno, aquí ya estoy en mi mundo survival. Y como sabrán, el típico de los mods es que obviamente la ventaja de estos mods es que bajas mucho tus FPS. Esto puede ser un poco más, no sé, una decoración. Pero que en realidad es muy importante. Ya que aluye la calidad de Minecraft en donde juegas. Si va en pocos FPS, significa que va muy lento. Pero bueno, voy a comprobar si el mod ha funcionado de manera correcta. Y fíjate, el mod se ha funcionado de forma correcta. Lo que significa que el mod está ya comprobablemente instalado en tu mundo de Minecraft. Y tras esto, acabamos el tutorial. Espero que te haya gustado este video. Y es así, suscríbete al canal. Recuerda darle like a mis videos si te gustaron. O un dislike si no te gustaron. De la razón, coméntalo para que yo mejore en mis próximos videos. Comparte este video con tus amigos. En las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Wattpad, no importa. En cualquier mensajería o también red social. Comenta algo. A la primera, las personas sin comentar, saludo. Y por último, sígueme en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y también suscríbete a mis otros dos canales. Industrial Blood Deportes e Industrial Build. Sin más preángulos, empecemos con la finalización del video. Y sin más preángulos, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Adiós. E aí E aí E aí E aí